La Feria Andaluza continúa también entre semana en el interior de las casetas, si fuera con atracciones y conciertos. Ayer los protagonistas fueron los niños ya que pudieron disfrutar de las atracciones feriales por un euro. Hoy la fiesta andaluza vive uno de los días más esperados porque es la noche del pescaíto frito. Además actuará en el gran escenario de la feria el coro rociero Corrillo Andaluz, mientras la fiesta en el interior de la caseta de Tele-Elx prosigue también entre semana con actuaciones diarias. Anoche fue el Grupo Madeira el encargado de hacer disfrutar del cante y el baile andaluz a los presentes. Tras el gran éxito de esta actuación, esta noche el Grupo Madeira volverá a desplegar su arte sobre el escenario de la carpa de Tele-Elx. Mañana le toca el turno al consolidado grupo ilicitano Agüita Clara. La carpa de Tele-Elx está abierta al público para que puedan seguir disfrutando de la fiesta junto a nosotros también entre semana. Mientras, en sus casas pueden ver los mejores momentos de esta feria en el programa especial de la feria que Tele-Elx realiza en el programa Magazine Día a Día.